Buenos días, estamos en la calle de Manuel Dublán, casi esquina con Jalisco. Vamos a hacer el retiro de este puesto inactivo que tenemos aquí reportado y que ya hemos documentado. Adelante, por favor, estamos grabando de vía pública. Después de eliminar este puesto, vamos a tener ya un momento de todo. Vamos a bajar este puesto en la camioneta de vía pública para sustituirlo a las bodegas que tenemos aquí. Estamos en la calle de Manuel Dublán, en el camión de Donores, en Moncaytay, con las bodegas. Aquí tenemos la liberación de un espacio público de Max, la única que participa ya. Aquí está este espacio que vamos a tener antes de la zona de Benítez, que nadie va a encontrar en este espacio. Había poco a poco, día a día, un gran espacio en toda la delegación que voy a llegar. Nos acompaña muy temprano, llegó desde la madrugada para realizar los documentos, que estuviera ya todo listo. Muy buenos días, muy buenos días, vecinos de Atacubaya. Hoy estamos liberando aquí un espacio público, puesto que tenemos documentado que su último pago en el sistema de comercio en vía pública fue en el año de 2008. Y en el año 2015 se procesó la baja respectiva en el sistema. Evidentemente, eso aún nada que es un puesto que no trabaja y se encuentra con inactividad. Nos dan las causales y los motivos para poder ser levantado y se retire de forma definitiva del espacio público. Este es el espacio aquí libre, pero diríamos que se la pueden servir los urbanos para que venga a hacer una limpia en esta calle, la calle de Manuel Dublán. Una limpia, ¿no? Ah, limpia de aquí, de la banqueta. Mande a gente personal de limpia para que nos ayude a limpiar la banqueta en la calle de Manuel Dublán. Y bueno, este puesto ya se va de forma definitiva. Estamos aquí haciendo una revisión de paso en la colonia de Atacubaya. Estamos trabajando en beneficio de los vecinos. Buenos días. Muy buenos días. Aquí está Nelly Campos, que es nuestra subdirectora de Mercados y Vía Pública, que también está desde muy temprano. Nelly, ¿quieres comentar algo acerca de este operativo que estamos realizando? Sí. Pues bueno, buenos días. Muchas gracias. Pues bueno, son parte de las acciones que estamos llevando a cabo en Atacubaya, en el reordenamiento del comercio en la vía pública. Sabemos que ha existido una situación complicada a consecuencia de la construcción del CETRAM, el desorden que se generó precisamente a consecuencia de no haber hecho un trabajo conjunto con la delegación. Y pues bueno, hoy hemos liberado aproximadamente siete, hemos retirado aproximadamente siete, ocho puestos que han estado inactivos en una primera etapa. Y hoy, en la segunda etapa de este año, pues tenemos un total aproximado de catorce, quince puestos. Adicional, el hecho de que hemos reordenado, hemos reducido medidas de los puestos, liberamos las entradas del metro, el metro vino, balizó con nosotros. Y bueno, finalmente continuaremos realizando trabajo en Atacubaya, en Tacuba, en las Pienciles, en el Anáhuac. El próximo sábado estaremos en las afueras del Pavón, también con un trabajo... Mañana. Mañana, sí. Mañana, sábado, estaremos en el Pavón, reordenando el comercio que se encuentra en esta zona. Para los amigos que nos dicen que solamente trabajamos en Polanco, no, trabajamos en todas las colonias de la delegación. Muchas gracias. Es que lo que ya vamos a hacer, Nelly, es transmitir en todos los lugares en los que andamos, porque ellos piensan que solamente andamos ahí. Sí, exactamente. Bueno, llevamos quince puestos inactivos retirados. Le vamos a pedir a nuestro enlace, Benítez, Alfredo Benítez, que ya no se instale nada acá. A pedirle a los vecinos que nos ayuden con eso, porque ven espacio y quieren que se ocupen por otra persona. Y tenemos muchas necesidades, pero si vamos a hacer caso a todas las necesidades, no vamos a liberar espacio. Ahí le pedimos a la vecina Mónica Esquivel, que nos está mirando, que nos eche la mano. Aquí ya no puede haber ya nadie. Aquí ya está liderado este espacio público y es por el bien de todos. Hay que ir poco a poco ganando espacio para tener una imagen mejor de Tacubaya. Pues muy buenos días. No sé si hay alguna pregunta. Sí, nos reportan que en la avenida Jalisco 141 en Tacubaya, ahí instalan sillas y mesas en la vía pública. Y también nos piden que se hagan más operativos en Tacubaya. Damos los vehículos operativos y vamos a ver en la avenida Jalisco esas sillas. Pues Miguel Hidalgo en orden, porque cuidado es tu casa. Ya estamos limpiando aquí. Gracias. 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 Gracias.